Con Atlético Guayaquil Unite Y por supuesto Atlético Millonario Y arranca este compromiso, Kayser ¡Eso! Puede ser la primera del compromiso Ahí está en la marca, está Infante En la marca, está Infante Muy buena la pared, llega la primera, llega la primera, llega la primera Llega la primera, llega la primera, collante El centro, Flores, le pica No se puede entender, Sping Sping, que se acaba de perder la primera Fisioterapia, osteopatía, traumatología y ortopedia Ubícanos en Hurtado 405 Y José Mascote, transmisión de Sucre TV Amateur, Sistema 2 En 1080, el ganador del fútbol ¡Oh! Porque Alvarado, el hombre que se animaba De larga distancia Ceballos Siga Ceballos El centro de Ceballos, Bisuete nuevamente ¡Juanito el malcriado! ¡No! Lo que se acaba de perder ¡Juanito querido! Derriba esta jugada Se viene la pelota parada Va, color El centro que va Y está ¡Gol! Oxide, 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 Oxide Oxide, Oxide Era donoso el hombre que estaba en Oxide Y por parte de Atlético Millonario Un poquito también Para tratar de Generar más peligro Y se viene ahora El número 11 Jugada de peligro ¡Palma, palma, palma, palma! Lo que se acaba de perder El cuadro Atlético Millonario La más clara La categoría Y no lo olvides MM Transporte y Turismo Los mejores en servicio De transporte y turismo A nivel nacional MMK Colores, el centro Está el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! De Guayaquil United López Pone Atención, señoras y señores Va directo al arco ¿O no? Jugada preparada ¿O no? Va Big Safety Directo al arco ¡Gol! 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 De Guayaquil United Big Safety La manda al fondo Termina en Fertiza Gran victoria Por parte de Guayaquil United Gran victoria Dos tantos por cero Dos tantos por cero